Primicia de diario 22, se elevan a juicio la causa contra el ex juez federal Miguel Aranda y ex jefes de gendarmería. Se acaba de conocer la decisión del juzgado federal número 1. De acuerdo a la información confirmada a este medio, el juzgado federal de resistencia, a cargo de Zunilda Nirenperger, decidió no hacer lugar a la oposición que planteó la defensa y confirmó así la clausura de la investigación y elevación a juicio oral de la causa. No hacer lugar a la oposición de elevación y el planteo de falta de acción presentados por los doctores Gabriela Tom Genovic y Zacarías Isolio, dice la resolución a la que ha accedido diario 22. Asimismo, la juez Zunilda Nirenperger determinó decretar la clausura de la instrucción de la causa y elevar a juicio las actuaciones, como así también comunicar al Tribunal Oral Federal para que avance en este sentido. Cabe recordar que un equipo de fiscales federales había requerido la elevación a juicio de la causa en la que el ex juez federal Miguel Aranda de Sáenz Peña está acusado de integrar una asociación ilícita dedicada a beneficiar y brindar impunidad a una banda narco que opera en la ciudad termal.